Vienen quienes saben, nada más y nada menos que Johnny Depp La novia de Hugo comentó que el actor de Hollywood las dejó ingresar a su box privado Que no saben lo que pasó, obviamente mis amigas, vamos hay que hablar, hay que acercarnos Y yo como, no, como vamos a ir a molestarlo De repente terminamos las 4 en el box de Johnny Depp El super buena onda, super amable, super respetuoso La verdad que nos cayó super bien, eran como las 4 de la mañana Y yo me estaba cayendo del sueño Y le digo a mi hermana, Arilla vámonos Como le digo, siempre nos regresábamos de todos lados juntas Era lo máximo porque siempre que me quería ir de algún lugar Era como la primera que me decía, sí, vámonos Alesia comentó lo bien que la pasaron sus amigas con el actor Pues ella y su hermana se fueron un poco más temprano Es que mi hermana y yo nos fuimos a dormir Y ellos se quedaron con más gente en el box Para seguirla dijeron, vamos al hotel de Johnny Depp Obviamente entre todo, en el carro, por seguridad, pidieron los celulares Encontraron que Johnny Depp fue un amor de persona Super amable, buena onda, les habló un montón de su hija